El sector juvenil de la Unidad Nacional Azul y Blanco, a través de una conferencia virtual, solicitó a la Coalición Nacional una representación juvenil por cada sector integrado. La Coalición Nacional pide que los jóvenes estemos en un mismo espacio con las juventudes de los partidos políticos. Por ello, como sector planteamos lo siguiente. Uno, el sector estudiantil y juvenil propone la siguiente opción de cuatro votos. Un voto para los jóvenes y estudiantes de la Unidad Nacional. Un voto para los jóvenes y estudiantes de la Alianza Cívica. Un voto para los jóvenes del Movimiento Campesino. Y un voto para las juventudes de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen su voto individual. La juventud pertenece a la Unidad Nacional. A la Alianza Cívica. Y el Movimiento Campesino pertenecen a la sociedad civil. Y cuentan con sus principios de autodeterminación. La juventud desde los partidos políticos se rigen por los lineamientos de sus partidos. Por tanto, no gozan con la total autonomía necesaria para decidir por ellos mismos. A diferencia de los jóvenes de organizaciones civiles. Número dos. Solicitamos que la coalición nacional esté compuesta por el 50% de jóvenes. Para la cual proponemos que cada partido y estructura de sociedad civil tenga tres días participación juvenil. Un joven en el rango de edad de 20 a 27 años. Un joven en el rango de edad de 28 a 35 años. Y una persona adulta que ellos consideren apta para dicho cargo. Número tres. Proponemos crear un mecanismo de votación para las decisiones. Y que éstas no se vean como un doble voto para una sola estructura. Número cuatro. Proponemos crear la estructura para el bloque joven de la coalición nacional. Que cuente con principios rectores de este espacio. Y que los conflictos internos no pesen sobre el trabajo dentro de dicho espacio. Asimismo mostraron su rechazo en la reciente resolución aprobada en la Gaceta. Donde el Consejo Supremo Electoral amplía el plazo para las solicitudes de las personerías jurídicas. Calificándolo como una acción que provocará la automatización de contendientes en el proceso electoral. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.